Jeff Gavancho contra Kino, contra Germán Kino, Jeff Gavancho en la Mitsubishi y Germán Kino La 599 en el Jeep Ahí está Jeff Gavancho por debajo, Germán Kino en las curvas cerradas Germán Kino en el Jeep pisándole a fondo Con todo Germán Kino Por encima del puente Germán Kino, vamos a ver el salto que nos va a dar Increíble el salto, se encuentran ahí las dos camionetas a la salida del puente Germán Kino contra Jeff Gavancho, se subió Jeff, se subió Jeff Una falla de Jeff Gavancho, pierde la ventaja que estaba tomando Se lo lleva Kino, ahí viene Jeff Se subió a la culpa Jeff Gavancho, se subió el Mitsubishi, a ver Ya se va Germán Kino por debajo del puente Jeff Gavancho pisándole para recuperar el tiempo perdido El pequeño tiempo perdido Gavancho, Gavancho entra en las curvas cerradas Gavancho entrando ya al puente Germán Kino un derrape increíble que nos muestra al fondo Ahí está Jeff Gavancho en el salto Ahí se veía Kino, Kino se lo lleva Kino se lo lleva Jeff Gavancho, la primera vuelta se lo llevó Germán Kino, la primera vuelta se llevó Germán Kino amigos, por tres segundos Una falla que tuvo Jeff Gavancho, le costó la victoria Cambio de carril a la espera Ahí se viene nuevamente Oh increíble derrape Germán Kino Gavancho, ahí está el bicampeón de caminos del Inca Uff derrape increíble Germán Kino Germán Kino, a ver Parece que Germán Kino está con una ventaja Germán Kino está acortando a Jeff Gavancho Germán Kino está acortando a Jeff Gavancho Ahí increíble Dando derrapes ahí Germán Kino para acortarle el tiempo Creo que sí se lleva Kino Parece que Kino tiene una ligera ventaja Vamos al salto, increíble salto Increíble salto y está Kino derrapando Vamos a ver la meta La meta Se llevó Kino Se llevó Kino amigos